De hecho, la irritabilidad, la falta de concentración, falta de optimismo por la vida pueden ser síntomas de que estás pasando por alguna situación estresante. Así que vamos al rescate emocional. ¿Y cómo? Mediante este curso gratuito que vamos a hacer de aromaterapia para el estrés, el estrés físico, mental, emocional, ambiental, social y en el trabajo que podemos estar pasando. Vamos a estudiar cuáles son los aceites esenciales más recomendados para cada situación, sus usos, sus aplicaciones, cómo equilibrar el estado de humor ocasionado por el estrés, esas iras, cóleras, incertidumbres, frustraciones que podemos comenzar a tener. Y por supuesto, cómo elevar la vibración para mejorar ese enfoque de vida. Por supuesto, acompañada de los aceites esenciales, vamos a hacer meditaciones, pensamientos positivos, concentración, ir trabajando nuestra autoestima y por supuesto, para ser más felices. ¿Cómo tienes que hacer para participar? Fácil. Regístrate ahora utilizando este formulario que nosotros te estamos adjuntando. Y por supuesto que sí, puedes pasarle la voz a todos tus amigos, compartirlo para que ya se registren. ¡Ya! ¡Ahora!